Madrid, Valencia y Barcelona han amanecido este martes, bloqueadas por una nueva jornada de la huelga de taxis, pese a que ayer el Ministerio de Fomento se comprometió a regular las licencias VTC con las que operan Uber y Cadify. La justicia de Madrid ha anulado el planeamiento urbanístico del Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. Todavía no se conoce si se va a tener que reformar o derribar el estadio. Los servicios de emergencia han rescatado con éxito a los más de 500 senderistas, entre los que estaban cinco españoles que estaban atrapados en un volcán de Indonesia. La colonia de pingüinos rey más grande del mundo, situada en la Antártida, se ha reducido casi un 90% en más de 30 años. Esta medianoche se podrá ver con la mayor claridad de los últimos 15 años Marte, gracias a que su órbita se ha acercado mucho a la Tierra. Es un fenómeno que no se volverá a repetir hasta 2033. Puedes conocer más sobre esta historia en TheObjective.com. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!